Esta nueva visión está ligada a comprendernos, a percibirnos y a definirnos desde otro lugar. A partir de mis iniciaciones, como les decía, en el camino sacerdotal andino, a través de la tradición Quero y de la familia Pauca, he logrado profundizar en mi autoconocimiento a través de la incorporación de esos elementos que están en la cosmovisión andina y más precisamente en la cosmovisión Quero. Y la idea es esa, como les decía, compartir algunas de esas herramientas. Este workshop, este taller, está destinado a recibir la información de lo que serían los pilares donde se sustenta el ABC de la manera de percibir, entender y definir el mundo andino. Mucho se puede decir, hay mucha información. La idea es proponer y compartir una experiencia en círculo donde no sea solo información, sino una invitación a experimentar. experimentar en carne propia como una forma de servir de nexo entre esa sabiduría ancestral que tiene miles de años y se mantuvo bastante alejada de la conciencia occidental durante unos 500 años mínimo. que es el periodo desde el descubrimiento de América y la retirada de ellos del mundo occidental, aparentemente. Porque, bueno, de eso y de otras cosas vamos a hablar. De poner un poco de luz y siempre desde la experiencia personal. De eso se trata. Entonces, los temas son abiertos, pero como les decía antes, tienen un sentido y una intención. Y desde ese lugar armé un pequeño punteo que tiene que ver con eso. Son la conciencia y sus niveles. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuáles son los nueve niveles de conciencia andina? ¿Qué implican esos niveles? Después, la presentación de los elementos. Agua, tierra, aire, fuego. ¿Qué significa lo que es la conciencia? ¿Qué significa aquello de que todo está vivo y tiene conciencia? ¿Cómo podemos interactuar con esos elementos? ¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde? Después, también se les va a presentar lo que son los animales de poder. Los animales de la trilogía andina. Su significado. Vamos a hacer ejercicios para incorporarlos. Aprender formas de invocarlos. ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo reconocerlos? ¿Integrarlos? ¿Volverlos parte nuestra? Después estaré hablando un poco también sobre los sapus. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se relacionan los queros con ellos? ¿Qué sentimos y qué conocemos nosotros? ¿Si los hemos reconocido o no? ¿Y cómo también interactuar con ellos? Después estaré hablando también de las cochas. Las cochas son las lagunas, las lagunas sagradas. Estaré hablando sobre conceptos aparentemente básicos, pero son mucho más que eso. Como qué es la Pachamama. No sólo como planeta, sino como la madre. Como el divino femenino. También hablaremos sobre los tres mundos andinos. Cuáles son, qué implicancia tienen en la vida sacerdotal y en la vida de las personas que simplemente son. Cómo reconectar de vuelta con la gran madre de Pachamama. Y esos son los temas planteados como guía para la realización de ese taller. La información es mucha y la idea es lograr compartirla. De eso se trata. Así que si resuenan con el mensaje, les pido por favor que se comuniquen conmigo. Les van a aparecer ahí las formas de contacto. Les agradezco mucho. Y espero que puedan observar la belleza y la sincronicidad que está siempre en su camino. Les mando un gran abrazo de corazón. Monay.